Acaban de decir Que todavía está lejos Todavía faltan 4 horas Dicen Es probable que Me vaya a cargar Y no llegue hasta la cima Siendo honestos Eso no significa Que no voy yo a regresar Por acaso Para arriba Vamos Master Chief Tú puedes No me frenes No me frenes No me frenes No me frenes No me vayas a botar A rueda otra vez Sasha Espérame Ya soltamos el que venía atrás Vientos Vientos ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Acima, encima, alguna parte de la cima por lo menos. Izquierda Sasha. Ay, ya me dio frío. Ay, ya me dio frío. Hola. ¿Cómo estás? Qué padre, pero... Adiós. Se trae ritmo. ¿Qué? Trae ritmo.